Y como podemos apreciar ya lo puedo utilizar, puedo desplazarme por el menú principal Y se comporta bastante bien, los gatillos funcionan perfectamente, todo funciona Y bien amigos vamos a utilizar el mando de Xbox One a la Playstation 4 Por primera vez vamos a traicionar a Playstation Bienvenidos, soy Neto López, el youtuber que nunca se peina En esta ocasión vamos a ver si podemos conectar el mando de Xbox One a la Playstation 4 Por primera vez vamos a hacer una guerra de consolas Vamos a ver si realmente es funcional el mando de Xbox a la Playstation 4 Vamos a hacer guerra de consolas por primera vez Este es un video muy épico, vamos a ver como se hace En anteriores videos hemos conectado mandos de otras consolas a la Nintendo Switch Por ejemplo el mando de Playstation 4, de Playstation 5, de Xbox One y por supuesto de Series S o Series X Funciona perfectamente en la Nintendo Switch Te dejo los videos en la descripción para que sepas como conectar todos los mandos de todas las compañías De Xbox y de Playstation, Playstation 4, Playstation 5 a tu Nintendo Switch Mira esos videos, te los voy a dejar aquí en la descripción o en las tarjetas que están apareciendo a continuación Para conectar el mando de Xbox One S a la Playstation 4 necesitamos un pequeño accesorio que te lo estoy mostrando a continuación Este accesorio es de la marca Brock, vamos a hacer un pequeño mini unboxing Vamos a destaparlo, aquí podemos ver la marca Brock y también podemos ver unas calcomanías Y ya vamos a ver el accesorio Es un accesorio bastante elegante, es completamente rosa Tiene una interfaz USB en el cual puedes conectar otros controles Aquí podemos apreciar el accesorio bastante elegante Para conectar el mando de Xbox One S únicamente esta versión funciona Vamos a conectarlo a la interfaz USB Inmediatamente podemos ver un LED indicador Vamos a mantener pulsado por algunos cuantos segundos y soltamos Debe de parpadear muchas veces Lo que significa que ya está esperando un dispositivo nuevo Vamos a tomar el mando y aquí podemos ver las pilas Vamos a tomar el mando y vamos a colocar las pilas Vamos a colocarlo perfectamente Y para sincronizarlo vamos a presionar el botón de Home o el botón de X Y este pequeño botón de sincronización Lo vamos a mantener pulsado por algunos segundos Ahí está, debe de parpadear muchísimas veces Vamos a esperar a que se empareje Lo vamos a hacer completamente en vivo Para que veas como se empareja Esperamos Esto tarda aproximadamente 30 segundos O 10 segundos dependiendo Vamos a esperar, ahí está Ya está completamente conectado, inclusive vibro La que el mando vibro Y como podemos apreciar ya lo puedo utilizar Puedo desplazarme por el menú principal Y se comporta bastante bien Los gatillos funcionan perfectamente Todo funciona Y vamos a ver algunos minigamples Para que veas como funciona con ciertos juegos Y bien amigos vamos a utilizar el mando de Xbox One A la Playstation 4 Por primera vez vamos a traicionar a Playstation Y también a Sony Mejor dicho a Xbox Utilizando el mando funciona bastante bien La vibración funciona Y por ejemplo si yo conecto aquí los auriculares No funcionan, ya lo probé O sea no funciona con los auriculares Ahorita no los tengo pero Los quise conectar pero no Nada más por ejemplo si los conectas en el mando de Playstation 4 Si funciona Pero Aquí en este momento no funciona Pues en el caso de Xbox Uy se me caí, me caí Vamos a repetir la historia del juego Pero vamos a avanzar más rápidamente No encontré ningún input lag Estoy... Ay, casi me caigo Vamos a avanzar rápidamente En este juego de Crash Que es bastante genial Un juego de plataformas El mando se comporta bastante bien El único inconveniente Es de que por ejemplo Aquí serían La distribución de los botones Es completamente diferente Por ejemplo aquí sería X cuadrado triángulo X Ya sabes Todo ese rollo O sea los botones son completamente distintos Y no se pueden cambiar Ese es el único pequeño inconveniente Pero de ahí en fuera No tengo ninguna queja El mando funciona Como debe de ser No hay ningún retraso Ustedes pueden ver Cómo estoy jugando Sin ningún tipo de problema Bueno Hay problemas porque yo soy Un completo manco Pero no es porque No haya podido Ahí está Es que me distraigo Me distraigo Hablar al mismo tiempo No es lo mismo No es lo mismo hablar Vamos a terminar el juego de Crash Nada más quería hacer Una pequeña prueba Para que veas cómo funciona Este mando Vamos a terminar el juego En esta parte Y bueno Para cerrar el juego Simplemente presionamos El botón De menú Es decir El botón de home Que es este Para cerrar el juego Simplemente presionamos este botón Y presionamos Cerrar El único inconveniente Que yo le encontré Es que el botón de captura No funciona Cuando presionamos El botón de clip Inmediatamente podemos hacer capturas Videoclips Etcétera Pero en el mando de Xbox No se puede hacer Vamos a jugar God or War A ver qué tal Vamos a jugar God or War Utilizando el mando De Xbox One Mira aquí está Completamente genial Yo puedo mover la cámara Perfectamente El único inconveniente Es de que por ejemplo La distribución de los botones Es completamente distinta Aquí sería A, B, X, Y Y aquí es completamente Diferente como ya sabrás Círculo X Cuadro de triángulo Pero pues Así funciona Conectar otros controles Ese es el único inconveniente Que yo encontré Pero por ejemplo Yo puedo utilizar a Kratos La vibración Es completamente genial Ahí como te mencionaba Ahí sería RT En lugar de R1 Es la única Este Pues el único problema Que yo le encontré Y Kratos Está completamente loco Pero funciona bastante bien La cámara La vibración Funciona de maravilla Y Kratos Como te mencionaba Está completamente loco Ahí podemos ver A su hijo también Arceus Vamos a golpearlo Está completamente loco Este Kratos A ver Vamos a ver No encontré Ningún input lag Como te mencionaba Repito nuevamente Es decir No hay retrasos Utilizando la consola Mejor dicho El mando Se comporta bastante bien La cámara Ustedes pueden ver Como muevo la cámara Bastante bien Ahí puedo Mira ahí está la cámara Funciona maravillosamente bien Ahí podemos ver Que tengo que hacer ahí Ah no Tengo que regresar Corre Corre Kratos Mira ahí está un personaje Mejor dicho Un enemigo Vamos a eliminarlo Completamente genial Y bien amigos Ya sabes como puedes conectar El mando de Xbox One A tu consola Playstation 4 Utilizando un adaptador Es bastante fácil de hacer Lo único que tienes que hacer Es sincronizarlo Y emparejarlo Funciona bastante bien Espero que este video Te haya gustado Regálame un led Suscríbete a mi canal Y activa la famosa Campana de notificaciones Para que Youtube Te avise el próximo video Soy Neto López El youtuber que nunca se peina Y recuerda Este es el camino Que la fuerza de Xbox One Te acompañen Adiós Bueno también Vamos a darle un golpe fatal No me acuerdo Era con RT Pero aquí no sería RT Es bastante raro Utilizar otro control Pero funciona Como deje de hacer Pero funciona Pero funciona Como deje de hacer No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo